El tema este de que si la copa es redonda, tenemos que usar una maceta más redonda o más avalada, ¿en cuánto lo aplicás, ese efecto tradicional? No necesariamente, porque si te pones a ver, más allá de algunas tendencias de diseño en las que se hacen árboles muy triangulares, muy muy triangulares, en realidad los árboles tienden a ser un poco redondeados, que sea tropical, siempre tienen un ápice que es un poco, entre comillas, aparaguado, ¿no? Entonces, siempre va a haber un volumen o una forma, una proyección del volumen que tiende a ser algo redondeado. Yo te diría que iría más por el tema de qué tanto ritmo tiene, o sea, que están en la línea de la silueta del verde, qué tanto entro y salgo, qué tantas diferencias, cuántos volúmenes tengo y qué tan rítmico es eso, qué tan compacto esté, por ejemplo, qué tan cerca están esos volúmenes unos de los otros, qué tantos espacios vacíos hay. Un árbol bastante compacto, que tiene que ser un árbol potente, iría perfectamente en una rectangular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!